Bueno, en Washington, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron este lunes con la familia del reverendo Martin Luther King para conmemorar el 60º aniversario de la histórica marcha en Washington, en donde el líder de los derechos civiles pronunció su aclamado discurso, I have a dream, o yo tengo un sueño. En español, Biden dijo que Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión en términos de racismo. El mandatario aprovechó para condenar el asesinato el sábado de tres personas afroamericanas en un establecimiento de Jacksonville, en Florida, en un tiroteo perpetrado por un supremacista blanco de 21 años, que posteriormente se suicidó. Y ampliamos ahora esta información con José Díaz Briseño en Washington. José, Biden dijo que Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión en términos de racismo. La pregunta es, ¿en qué medida ha abordado su administración la discriminación y la desigualdad racial y qué resultados concretos ha obtenido? Sin duda, la administración Biden ha intentado presentar algunos de los logros en igualdad racial que ha impulsado en estos años. En particular, el presidente Biden, en un artículo publicado en The Washington Post, hizo alguna mención a 400 mil afroamericanos que no tenían el seguro de salud antes de él entrar a la Casa Blanca. También mencionó los logros como la llegada de una jueza afroamericana a la Suprema Corte de Justicia. Y sin embargo, los temas y los retos siguen presentes. El propio presidente Biden habló de un incremento en el odio racial en Estados Unidos y esto refiriéndose justamente a los eventos que ocurrieron el fin de semana en Jacksonville, en Florida, donde un supremacista blanco atacó literalmente y con intención a una comunidad afroamericana en una tienda donde murieron tres personas de esa raza. El presidente Biden asegurando que no se pueden confiar. Y es por eso que él asegura, a pesar de los avances, es un momento donde una minoría pudiera infligir mucho daño. José, el discurso de Biden se da en el aniversario de la marcha en Washington. Después de 60 años, ¿qué tan cerca está Estados Unidos de ser realidad aquel sueño de Martin Luther King? Sin duda, el movimiento de los derechos civiles encabezado por el reverendo Martin Luther King cambió la cara de Estados Unidos, pues la segregación racial terminó abiertamente, al menos con las leyes que siguieron a este movimiento tan importante. Y sin embargo, durante el fin de semana en una convocatoria en el monumento a Abraham Lincoln, la nieta de este gran luchador social aseguró que si bien el racismo sigue presente, la pobreza sigue presente, el tema de la violencia por armas y el abuso policial contra los afroamericanos es algo que sigue ahora surgiendo como más y más una amenaza en distintas partes de Estados Unidos. Y esto es importante porque apenas hace 10 años surgió aquí en Estados Unidos el movimiento de Black Lives Matter, las vidas de los afroamericanos importan y hay una diferencia importante en lo que perciben los blancos y los afroamericanos sobre qué tan beneficioso ha sido este movimiento. Claro, muchísimas gracias José Díaz Briseño desde Washington.